El IBEX 35 ha cerrado este jueves con una caída del 0,6% y ha perdido los 9.200 puntos en una nueva jornada de gran volatilidad en la que los principales lastros del selectivo han sido el sector bancario y telefónica. De hecho, el único de los grandes valores del índice que ha cerrado en verde ha sido Inditex con moderadas subidas. Celnextelecom ha sido el valor más alcista de la jornada con una subida superior al 3%, seguido por Ence que empieza a ver la luz al final del túnel después de una segunda jornada consecutiva en verde gracias a un informe favorable por parte de Abogacía del Estado sobre su planta en Pontevedra. Amadeus ha sido el tercer valor más alcista con una subida del 1,5%. En el otro extremo del selectivo Mediaset y Telefónica han liderado las pérdidas con caídas superiores al 2,5% mientras que el sector bancario ha optado hoy por el rojo tras las subidas de ayer siendo los peores valores de este sector Bankia y Sabadell en medio de los rumores sobre su posible fusión mientras que BBVA ha cedido más de un 1% después de la reactivación de la crisis de la divisa turca. En el plano internacional, signo mixto del cierre de la de bolsas europeas a la espera de la que será la tercera votación sobre el Brexit prevista para mañana en el Parlamento Británico.